El es Isaí Magaña, gestor de tráfico desde hace seis años, periodo en el que ha visto a muchos automovilistas incumplir la ley de tránsito y ha recibido ofensas al momento de realizar su trabajo. Generalmente siempre el insulto del conductor, cuando uno le hace un señalamiento o una señal, por lo menos cuando nos toca tirar un doble y se le llega a la gente, mire, hágame una esperita, la gente a veces inconforme por la precisión que lleva y que nos maltratan, que nos dicen ustedes hijos de tantas y así va. Pero ahora que ha sido capacitado por la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga y por la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil para poder imponer esquelas a quienes incumplan el reglamento, ha notado un cambio por parte de los conductores. Yo creo que hoy sí ya nos tienen un poco más de temor porque ven que ahora, uy, aquel si llego a hacer una infracción o si no le hago caso, hoy me va a multar, hoy me va a infraccionar. Sí, tal vez ha habido un poco de eso, de así va, hoy tengo que tener más cuidado. Ya con esto, uno está en la voluntad de hacerle el llamado de detención también a la gente, va. Vaya, pues se mide, por favor, no cometa esta infracción, que en la próxima lo podemos amolestar, va. Pero, ¿qué opinan los automovilistas sobre esta nueva facultad que ha sido asignada a estos hombres y mujeres? Es una buena opción porque hay más respeto para las personas, ¿verdad? Y hay quienes pues sí respetan el trabajo que ellos hacen y a veces es necesario. Sí, sería lo correcto para que ellos tuvieran más autoridad, ¿verdad? Estaría de acuerdo. No, está bueno eso, está muy excelente. ¿Eso va a ayudar a que respeten más? Así es, va a ayudar bastante eso. Mientras tanto, el Viceministerio de Transporte continúa capacitando a más de 300 gestores para hacer cumplir la ley a nivel nacional y evitar abusos por parte de conductores irresponsables. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.